¡Suscríbete al canal! 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 No lo sé, no lo he probado todavía Tengo que jugarlo también, pero primero me decanté por este No sé muy bien por qué, pero en fin, lo probé Y ya está Vamos hoy pues a ver una partida con el bicho este Curiosamente, mira que he dicho esto de Sidecarping y todo eso, no hago nada de Sidecarping Si no recuerdo mal en esta partida, pero bueno Sí que al menos, yo que sé, tenemos aquí buenos resultados Y más que nada quería echaros aquí el rollo Aquí mis estudios Toma ya, para aquí Para que veáis un poco pues como Como me planteo el tanque, estamos en tier 9 Tenemos aquí pues 3 tier 9 Varios tier 8 y algunos también tier 7 Que siempre viene bien, un par de artillerías O sea, una artillería por lado, un par En total en la batalla Estamos en línea Manerheim Y vamos a darle caña pues Creo que está todo bastante comentado Vamos a darle, va que es la primera partida Desde hace tiempo ya que grabo bien O sea, entre Que hace un tiempo que no grabo y cuando grabo Grabo las partidas esas que he grabado encima De vídeo, ¿sabes? O sea, que he grabado El vídeo, he grabado por encima Pues Puedo hacer así Oh, y ver el tanque Oh, sí, mira Oh, suspensiones, urugas Vindaje espaciado Esto es vindaje espaciado, eh, cuidado Esto hace que Coño Ya sabéis cómo va el vindaje espaciado Hace que sea más O sea, menos efectivas Sean menos efectivas las balas explosivas De tanques Que usen balas explosivas O artillerías, por ejemplo Entonces, si os dan por aquí pues Juntándolo con el vindaje espaciado Que de por sí tienen las suspensiones Os debería de hacer poco daño No sé muy bien si esto es decorativo O es funcional este vindaje espaciado Yo entiendo que es vindaje espaciado funcional Pero bueno Vale, ya veis que me pongo en esta primera posición Esto tiene sus pros y sus contras Teniendo en cuenta que haciendo esto Solo mostráis la parte de la superestructura Que es lo que os interesa Pero por otro lado Está muy angulado ¿Ves que tenemos el tanque muy angulado? Y esto hace que esta angulación Que visto desde este punto de vista Es bastante interesante Desde este otro punto de vista Pues coño Esto ya no está tan angulado Así que por aquí Aunque esto sea muy duro Es posible que nos entren Si nos consiguen dar, eh Ya veremos Veremos si sale gente Si no sale Si... a ver qué hacemos Si nos dan Uh, ahí tenemos un tío Le he dado a mi colega Porque... Bueno, estaba en medio Y se ha retirado No es tampoco su culpa Evidentemente Ha sido... Ha sido la ocasión Y pues mira Ha pasado lo que ha pasado Vamos a esperar un momento A ver si pues vemos más gente Creo que estaba un poco impacientado En esa partida Y creo que me voy a tirar en brevas Ya os digo Este juego así a medias distancias No acostumbro a hacerlo mucho Evidentemente si es un mapa Cuando puedes hacer mucho más juego Pues lo haces, ¿no? Pero... En mapas más de ciudad incluso Sobre todo saliendo Top tier A poder ser Top tier O con... Con todo tier O con pocos tier 9 Es una parte de este estilo Más o menos Que hay tier 7 también Con estas pues sí que Me voy un poco más al frente Qué diablos La vida Sua hay una vida, ¿no? Y hay que vivirla a tope, ¿no? Dicen pues... Vivamosla a tope Con World of Tanks Aquí un rebote A ver dónde ha ido Por Curiosity ¿Ha sido de quién? Del... Del super... El bicho ese, ¿no? O es... Momentos Siempre me confundo Con estos, tío No, este no es el... Pensaba que era... No sé por qué pensaba Era el super piercing Es el Patriot, ¿eh? El Patriot El Patriot Pero que no es Patriot El hereje El que no tiene Los camuflajes buenos ¿Dónde me ha dado, tío? No se ve No me ha hecho tampoco suspensión Así que no ha dado la suspensión ¿Lo veis vosotros? Yo no lo veo, eh, tío Yo estoy muy miope últimamente No veo nada, tú Me dan por aquí Me dan por allá Yo no veo nada En fin No sé En fin Está en la China ¡Hostia! Bueno, el tirito Aquí... Bueno, estaba pintado Es verdad Estaba pintado Aquí fallo mío Estaba pintado Y he pasado por una zona Donde, pues, me podía andar Perfectamente Donde están aquí los cazacarros Sabemos que aquí hay una SUV No sé si... No se ha pintado Pero hay una SUV Tiro Que fallo estepidosamente Sí, este inicio Creo que fue bastante mal Ya lo veréis Creo que sí Por cierto, nos ha dado motor Y además nos ha dado algo en Head ¡Hostia! ¿Dónde ha dado, tío? Nos ha hecho suspensión Un tío bastante raro, macho Pero bueno En fin Bueno, primer tiro de la... De la tarde A este Object 257 Aquí nos hemos tirado todos los pesados Y medios Y cazando todo el mundo Aquí se ha tirado Así que esto es GG win Para nosotros No hay manera de que aquí El tío este Saga con vida Y ni siquiera le dejo salir Imagínate Qué buena persona soy Bueno, por ahí tendríamos En teoría gente Sabemos que hay una SU-130 Por ahí Snipeando Posiblemente habrá también El... Uh, mira Ahí se pinta un Leo Lo hemos pintado nosotros Posiblemente habrá El 34-2G Es muy posible Ya que es un tanque También muy... Muy bandenque Y la ISU Posiblemente también Al salir fuera de tier Este tío no... No... Podría ser que no Este tío se ha pintado Por ahí El Object 704 Nos ha pintado el 430 Creo que sí Bueno, en fin Ah, no, mira Hostia, pues mira El 34 está aquí en medio GG Bueno Supongo que ha visto Que venía No sé, en fin Está en una posición un poco Un poco en medio Pero bueno No vamos mal Ahora a ver si A ver cómo hacemos este avance Porque este punto es Siempre suele ser Problemático Avanzar por aquí Porque te pintan fácil Todos los que están por ahí Te tienen tiro fácil Incluso la artillería Así que avanzar por aquí Puede ser a veces Complicado Hay equipos que han Han perdido Por este avance final Debido a A la A la A la A la ataque que tenían Los Los enemigos O los aliados No sé Llamadlo como queráis Situaros en el bando Que queráis Hay un disparo Que este por ejemplo Sí que hubiese tocado A nuestro amigo Chulo Este cuál era tío El Renegade Este Ah, perdón No, no El de dos El phase one El de dos Este es uno de dos Nuevos El de la línea del frente Si no lo recuerdo mal Estos premios que sacaban Si conseguías mil millones de puntos Y te viciabas mil millones de horas Ahí le hemos dado la primera baja de la partida La sub-130 Que pues Nos hemos vengado aquí ricamente Y ese leo que está también Nada de vida Lo cual pues va a caer en brevas No sé si por nosotros o por quién Mira, por la Arti Sí, por la Arti Muy bien Así me gusta Ahí tenemos esa Isu Que pues también está más done que done Y por ahí en teoría Y por ahí en teoría tendríamos el resto de gente Ya ves que todos han ido a apretar por la otra zona Básicamente han roto ellos por ahí Nosotros hemos roto por aquí Pero por suerte tenemos más Hemos subido más nosotros que ellos Así que tenemos Dos tanques más Aquí un disparo Este es un disparo curioso A lo que sería la torreta así Angulada del object Que podría haber fallado perfectamente Un poco arriesgado ese tiro Pero Le hemos dado Como tenemos buen calibre Esto es lo bueno de los calibres altos Heavy Bestias Grandes Que A veces te puedes aprovechar de De angulaciones mal hechas Que hace el enemigo O Estas torretas que a veces se ven un poco así Anguladas Y se ve la parte del techo Que suele ser Muy poco Muy poco blindada La parte del techo de los tanques Y puedes darles por ahí Puedes entrarles con mayor facilidad Que con otros calibres Y esto Está guay Chupi guay Mega divertido Enjoyable Bueno y ahora ya Ya casi está Tenemos ahí ese T-44 Mete un disparo Porque ya se nos iba Pero bueno No queda No queda mucho Mucho bicho Este 29 Que posiblemente solo encuentre en el low Y mira el burrasque se lo ha encontrado Hostia se ha cargado Entre el uno y otro Se han cargado el bicho ese Y falta el 804 Que está en la otra parte del mapa Que no creo que se Se meta a pushear base Posiblemente vendrá para atrás Mira este tío me ha visto Y yo también Me han vuelto a dar al motor Si esto es un problema Que al igual que le sucede Al Tiger 2 Por aquí tenéis Por aquí tenéis La parte de la transmisión Y al tener la parte de la transmisión Si os da en la transmisión Hay una probabilidad De que también nos salte el motor Entonces Creo que iba así Entonces Bueno ya veis Nos ha saltado dos veces el motor Una vez dañado Y otra vez Pues nos ha dado El tiro El tiro Antes de la SU Tendría que haber sido por aquí Tío Un tiro un poco raro El que nos ha dado antes Pero bueno Y esto le sucede al Tiger 2 Y este tanque Pues también le pasa Evidentemente Al tener un chasis similar Si no igual Al del Tiger 2 Pues también lleva Tiene sus problemas Esto también sucede mucho Con los tanques soviéticos Ay Suecos Perdón El Leo Hostia me ha dado Me ha dado la Me ha dado el object Me ha dado el object de lejos Y no me ha reventado Por suerte Le pasa también al Leo Por ejemplo Al STRB El tier 6 Tier 6 Tier 7 El de 1001 No me acuerdo Creo que también le pasa Pero el de 1001 También lo probé Y creo que también le pasaba Y el tier 5 Creo que no El del STRB No me acuerdo Como se llama Tío No me acuerdo No lo sé El tier 5 Creo que no le pasa Pero el resto El resto Bastante sí Bastante sí Y también es por eso mismo Tiene la transición En la parte Transición En la parte Delantera Y como suele ser La más La que además se expone La que se expone Más al enemigo Pues se suele dar Más por ahí Y te suele hacer Más motor Pero bueno Bueno Solo queda el object 304 Que está con bastante vida Lo cual me encanta Porque quiero decir Que le podré Pues quitar Unos buenos puntillos Porque espero Poderle dar Vamos Si nos encontramos Yo dispararé Más rápido Tenedlo por seguro He matado a otro tío ¿Quién? Ah sí El 34 Me he vengado De momento me he vengado O sea He reventado Los dos Que me han Me han hecho daño Cuidado Cuidado aquí El rencor El rencor De la partida Que es importante Bueno El problema Tener un motor dañado Es esto Que vas Lentísimo Aquí no quiero Jugármela Y no quiero salir Allí muy de repente A ver A ver A ver Es que claro Podría estar apuntando Por aquí No sabemos Por donde anda No sabemos Si está apuntando Por aquí Apuntando por allá No tengo sexto sentido Me muevo Como el cagarro Así que Uy Que tensión A ver Ya está ahí Por esta Al otro lado Está Focus Con esa gente De hecho acaba de disparar Vía libre A cuánto A dónde está 546 Una tirada alta Y lo reviento Vamos Vamos pequeñín Oh no Tirada baja Tío Bueno A menos yo que sé Ha sido tirada Ha entrado Que esto Es lo que Es lo que cuenta Y no mucho más Pues hasta aquí la partida Del Chapanther 2 Otra de mis nuevas Adquisiciones Estoy ahí Con los dedos Como el doctor Ahí el doctor El señor Barnes Y no mucho más Hasta aquí Pues la partida Y vamos a ver Como siempre Los resultados Y aquí tenéis Los resultados De la partida Que han sido Pues correctos Tenemos aquí La clase 1 Que es la primera Que saque con el tanque Por eso Quería hacer el vídeo Realmente Entonces va Clase 1 por aquí Que está correcto Duelista Fue efectivo Por aquí tenemos Un par de bajitas 3127 de daño En total Que está Está bien No es un gran daño No os penséis A pesar de que Es un número Bastante lavado En tiro 8 Tenéis un cañón Muy potente Y podéis llegar Incluso a hacer Partidas de 5000 De daño No digo en broma Se puede hacer Se puede hacer Entonces Está correcto 3000 Si vamos al equipo Estamos en este caso Segundos Por el experto Con 959 Puntillos En daños Si que estamos primeros 3127 Y si vamos al informe Detallado Pues aquí lo tenéis 10 tiros 8 y 7 Muy correcto Dos fallos Y una que no entró Que fue 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 Donde fue El tiro este Que no entró Ostia Me deja loquísimo No lo sé No sé cual fue El que no entró Ostras Bueno en fin No sé Supongo que ya lo habréis visto Y yo ahora no me he enterado mucho En fin Uno que no entró En todo caso puede que hubiese dañado Orugas Y no me fijara No sé En fin 3000 de daño Un tiro a larga distancia Que fue la vida que le quedaba El 344 Este tirito 4 tiros 2 penetrantes 2 no penetrantes Esto Esto de vendaje En otras partidas Si es que me saco alguna así Más interesante De esos que os comentaba Ya lo comentaremos más Ahora no vamos a entrar Mucho en detalle Existencia 284 Y beneficios económicos Con cuenta premium Que parece ser que tenía Ese día 27006 De dinerín De beneficios Y 959 De experiencia con el x2 Más el extra De misiones personales De historias Un total de 5756 De experiencia Que es bastante Bastante Es bastante Bastante Pero oye Ahí está Es que realmente Esos días con cuenta premium Te haces un montón de experiencia Y enseguida me desarrollé Los módulos Y todo eso Bastante fácil Así que Está guay Está bastante guay No mucho más Pues hasta aquí La partida Hasta aquí La replay Hasta aquí Pues este video Presentación De The Panther 2 Puede que haya Que haga algún otro No estoy muy seguro Pero podría ser que sí En todo caso Haré un video De esos largos Que tengo muy pendiente Todavía De hacer un video De estos largos Pero no encuentro todavía Estoy grabando otras cosas Y no estoy muy Por hacer estos videos Pero ya haremos Paciencia Y comentaré Pues cosas De varios tanques Que quiero comentar Sobre todo De 50TP Que no lo comenté Mucho en su momento Y me gustaría Hacerme Pues no sé Un comentario más Un parlamento ahí más De estos que duran un poco Y a ver si me acuerdo De todo Porque es que hace también Un tiempo que no lo juego Pero en fin Y ya estaría ¿Vale? Y este también puede Que jugamos más con este Por ahí y tal No mucho más Hasta aquí la partida Pues hasta aquí los resultados Hasta aquí la replay Hasta aquí el video Y nos vemos Como siempre Vale Hasta la próxima